Lo sientes todo con muchísima más intensidad. Las cosas pequeñas pueden ser muy pesadas. Mi adolescencia fue bastante dura. Tres palabras que me definen. Profunda. Océano. Y sensible. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que yo no soy psicóloga, no tengo ni una clase de formación profesional sobre la psicología, pero soy altamente sensible. Entonces puedo hablar desde mi experiencia como persona altamente sensible. Una persona altamente sensible es una persona que tiene un sistema nervioso un poco bastante más sensible que el de una persona no sensible. El 20% de la población española, en realidad mundial, es altamente sensible. O sea que muchísima gente lo es. Tiene cosas muy buenas. Y tiene cosas muy no buenas. Es verdad que lo sientes todo con muchísima más intensidad que a lo mejor el resto, los colores, las luces, depende de la persona. Es un espectro. Y eso es muy bonito porque te hace sentir que algo muy pequeño es extraordinario, pero también se aplican las cosas malas. Las cosas pequeñas pueden ser muy pesadas. Y a veces es muy difícil de gestionar. Es muy difícil si no nos dan unas herramientas. Y a veces puede derivar en depresión, ansiedad, etc. Crecer siendo altamente sensible, sobre todo cuando eres, yo diría más, preadolescente. Adolescente es muy intenso. En mi caso, mi adolescencia fue bastante dura. Tuve muchos problemas de ansiedad, de salud mental, de problemas alimenticios, de sueño. Tuve trastorno obsesivo compulsivo y todo a raíz de una falta de entendimiento de mi sensibilidad. Y luego también hay tan poca conciencia sobre este término y está tan estigmatizada y endemonizada que yo pensaba que estaba volviéndome loca. Sentir mucho, tanto en casa como en el cole, siempre lo asocié a estar loca. Y luego los comentarios como, haces una montaña de un grano de arena, o eres una exagerada, o eres una dramática, o ¿por qué lloras tanto? Es un círculo vicioso. Y creo que por eso es importante visibilizar este rasgo. Porque si yo a los 14 años hubiera visto que existe este término, creo que, joe, pues que mi vida sería diferente para bien. Creo que habría encontrado la paz mucho antes. Conocí el término altamente sensible en YouTube. Vi un vídeo que ponía... ¿Eres altamente sensible? Y por alguna razón como que el término resonó muchísimo conmigo. Vi el vídeo y dije, esta persona me ha espiado. Y esta persona sabe quién soy yo porque no consigo comprender cómo me han descrito en un vídeo. Y entonces empecé a investigar. Me asusté mucho cuando descubrí el término porque lo descubrí hace muchísimo tiempo, mucho antes de que empezara a hacerse más mainstream. Y pensaba que era un desorden o alguna clase de desorden químico. Pero no está categorizado como un trastorno, pero sí como un rasgo de personalidad. Cuando me puse a investigar sobre el rasgo, me asusté un poco porque vi que solo un 20% de la población lo era. Y de ese 20% solo un 30% extrovertido. Sí, yo soy bastante extrovertida. Entonces decía, ¿cómo voy a encontrar mi sitio en el mundo si no conozco a nadie que sea así? Y en realidad conozco a muchísima gente. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Descubrirlo fue maravilloso. La verdad que abrió un mundo de posibilidades. Para mí me hizo sentir entendida, escuchada, valorada, abrazada. Las personas altamente sensibles tendemos a empatizar mucho. Y esto es verdad. Y es incluso un tanto extremo porque ya deja de ser empatía y empieza a ser. Necesito sentirme como la otra persona se siente para acompañarla en ese sentimiento porque si no me siento inútil. Y me siento culpable. En mi caso, creo que esto es muy peligroso. Cuando eres muy empático y te llevas muchas leches por ello, al final acabas siendo muy apático como modo de protección. Y yo es algo que hago, no mucho, pero a lo mejor lo hago a veces con gente muy cercana a mí porque no sé cómo gestionarlo. No sé cómo gestionar ver a la otra persona sufriendo y yo no poder hacer nada al respecto. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello obviamente porque no está bien ser apático, no está bien ser súper empático. Está bien ser compasivo. La empatía es poner tus pies en los pies de la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona. La compasión es desde tu lugar entender el sufrimiento de la otra persona y ofrecer ayuda o solución desde tu lugar. Creo que hay una enorme conexión entre, en mi caso, mi alta sensibilidad y la música. Creo que la alta sensibilidad te hace profundizar en exceso, en todo. En todos los detalles, en todas las cosas que ves, que oyes, que te dicen, que descubres, que te gustan. Es un poco obsesivo incluso a veces. Y a mí eso es lo que me hace indagar en mis emociones y lo que me hace escribir como escribo. Creo que tengo una visión un poco rara en cuanto a la vida porque profundizo bastante. Creo que esa profundidad hace que mis letras sean muy mías. Y creo que toco lugares que hay gente que le da miedo a tocar. Claro, yo empecé a escribir canciones porque no me sentía escuchada ni me sentía entendida. Y por alguna razón solamente la gente me escuchaba cuando cantaba. Entonces empecé a escribir como una loca para decirle al mundo qué me estaba pasando. Me salvó la vida. Desde pequeñita siempre he sido bastante manipulable en el sentido de que me cuesta ver lo malo en las personas. Entonces siempre espero que lo que me diga una persona va a venir desde un lugar bueno, desde un lugar de ayuda, de hago esto por ti, no por una causa egoísta. Si eres sensible, si te cuesta mucho hablar, si te cuesta mucho tener una autoestima fuerte, te puede hundir en la mierda más pura. Entonces es verdad que sí que es cierto que con los años me he vuelto bastante selectiva con quién pongo mi energía. Es verdad que tengo muchos amigos y mucha familia y siempre estoy abierta a conocer a gente. Pero elijo qué energía dar y a quién. Y soy muy protectora con mi energía y me gusta. Creo que hay ciertas cosas que me las guardo solo para mí y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo porque es algo muy bonito. Tienes un constante miedo al abandono, tienes un constante miedo al rechazo, entonces haces todo lo posible para que nadie te rechace. Pero así te rechazas a ti misma. Rasgos muy característicos de la alta sensibilidad. En muchos casos son la timidez desde pequeños. Otro rasgo también es esa necesidad de empatizar de más con la otra persona. También la sensibilidad hacia estímulos externos como cambios de luces, ruidos muy fuertes. Es un poco agotador. Cuando me lanzan un comentario negativo, depende de quién, me lo tomo todo muy personal. Creo que es otro rasgo de la alta sensibilidad. Tendemos a tomarnos las cosas personalmente porque lo profundizamos todo mucho. Y otra cosa muy importante de las personas altamente sensibles es que o estamos muy aburridas o estamos muy sobreestimuladas. En plan, estoy muy aburrida porque necesito estímulos, porque las personas altamente sensibles funcionamos con estímulos. Nos mueve todo mucho y cuando no hay estímulo suficiente buscas ese estímulo, pero de repente llegas a ese estímulo y estás súper sobreestimulada y quieres volver atrás. Y es como siempre blanco-negro, blanco-negro. Es muy difícil encontrar los grises y pasa lo mismo con las relaciones. Entonces es siempre como un poco drama. Para lidiar con la alta sensibilidad utilizo bastantes herramientas. La primera que a mí me funciona, que a lo mejor a todo el mundo no le funciona, pero a mí sí, es la meditación. También hago muchos ejercicios de respiración, sobre todo cuando estoy en un momento de crisis. Claro, es que cada persona es un mundo. Cosas que me funcionan a mí, como saber poner límites. Eso creo que es tan importante. Nos cuesta mucho porque puede parecer frío, pero se pueden poner límites de una manera muy sana, si se sabe hacer bien. El amor propio es muy importante en la alta sensibilidad. Y también valorar tus capacidades en la alta sensibilidad, tu creatividad, tu manera de sentir, tu manera de ver la vida. Los altamente sensibles vemos la vida en 4K. Y la gente, a lo mejor no altamente sensible, la ve en 1080, se dice, 1080, que está muy bien. Y verlo en 4K a veces es una putada porque dices, hostia, demasiados colores, demasiadas luces, demasiado... Pero a veces tiene sus cosas buenas. A una persona altamente sensible le diría que es lo puto más. Que eres precioso, preciosa, preciose. Yo lo sé, que a veces los días parecen una lucha y a veces parece que estamos en modo supervivencia. Pero los días buenos son muy buenos. Y cuando sacas el máximo provecho de esa sensibilidad que es tan única, porque cada sensibilidad es única, si sabes aprovechar tu sensibilidad, las cosas van a ir bien. De verdad, te lo prometo. Y para las partes malas, te recomiendo, si puedes, si tienes medios, que vayas a terapia. Terapia, siempre recomendable al 100%, para todos los humanos del mundo, pero si encima eres altamente sensible y no sabes cómo gestionar tus emociones, terapia. En caso de que no tengas los medios, que puede pasar desgraciadamente, te recomiendo el libro de El don de la sensibilidad de Elaine Aron. Es una doctora estadounidense la que descubrió el término, bueno, descubrió, puso un nombre al término. Y si estás viviendo con una persona que es altamente sensible, buena suerte. Mi consejo es no trates de resolver el problema de la otra persona, no trates de buscar una solución para que su agonía, su sufrimiento se vaya, porque no se va a ir. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer en esos casos es dar un paso atrás, sentarte a su lado y decir, estoy aquí, te escucho, estoy contigo, no tienes que quitarte nada, estoy aquí. Y creo que una gran parte del dolor de las personas altamente sensibles es sentirse incomprendidas o animadas a rechazar esa necesidad de expresarse. Y cuando te sientes entendido, cuando te sientes apoyado, realmente creo que se dosifica mucho la intensidad de las emociones. Gracias. 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 Gracias.